Una emergencia es lo que se registra por inundaciones en Puerto Wilches, Santander, por cuenta del desbordamiento de la ciénaga Yariguíes, que afectó a aproximadamente 150 familias de un sector de esta municipalidad. Una de las personas damnificadas pide el apoyo de las autoridades. Para pedirle la ayuda al gobierno, que por favor nos ayude, que mire por las represalias por las cuales estamos pasando las eminencias del invierno, mire esto, nosotros lo hacemos, estamos aquí viviendo en este barrio, porque de verdad no tenemos una vivienda digna donde vivir. Mire, le pedimos el apoyo al alcalde, a Jairo Totica, a todos los gobernadores, al gobernador y al concejal Castañeda, que por favor nos ayude. El alcalde de Puerto Wilches, Jairo Totica, afirmó que estas personas ocuparon predios de la ciénaga, por esto se registraron estas inundaciones. Ante esto, el mandatario aseguró que se adelantan las gestiones pertinentes para atender esta emergencia. Cabe resaltar que este sitio es de alta vulnerabilidad, donde se le había recomendado a las comunidades que no hicieran su asentamiento allí, debido a que la ciénaga cada vez que crece, inunda estos predios, son predios de la ciénaga. Sin embargo, nosotros estamos adelantando toda la gestión posible ante la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Santander, a quien agradecemos todo el apoyo, y por supuesto ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Desastre, para lograr conseguir las ayudas humanitarias y atender esta situación que se presenta en nuestro territorio. Las familias esperan ser reubicadas y ser beneficiarias, con programas que les permitan tener una vivienda digna para mejorar su calidad de vida.